Ese charanguito Rey de mi salvación Jesús Jire, Dios lo verá ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! No me coca abajo ni perdido En esa vida sin rumbo Donde las cosas del mundo Envenenaron mi alma No encontraba el camino Que triste era mi destino Todo era odio y maldad Tú llegaste a mi vida para sanar mis heridas Tú indicaste mi alma, me diste aliento de vida Para cantar y adorarte con gozo y alegría Gracias mi Dios salvador Ahora yo canto con gozo, con gozo y alegría Donde es alto tu nombre, dando gracias noche y día Para ti toda la gloria Dios es de mi salvación Para ti toda la gloria Dios es de mi salvación Ahora yo canto con gozo, con gozo y alegría Donde es alto tu nombre, dando gracias noche y día Para ti toda la gloria Dios es de mi salvación Págame toda la gloria a Dios desde mi salvación Suena para Cristo Jesús Un saludo muy especial Para de ser en producciones Que Dios los bendiga ¡Sí! ¡Sí! Ahora yo canto con gozo, con gozo y alegría Confesar con tu nombre, dando gracias noche y día Para ti toda la gloria a Dios desde mi salvación Para ti toda la gloria a Dios desde mi salvación Ahora yo canto con gozo, con gozo y alegría Confesar con tu nombre, dando gracias noche y día Para ti toda la gloria a Dios desde mi salvación Para ti toda la gloria a Dios desde mi salvación Para ti toda la gloria a Dios desde mi salvación Para ti toda la gloria a Dios desde mi salvación Para ti toda la gloria a Dios desde mi salvación Para ti toda la gloria a Dios desde mi salvación ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 A las flores del campo son alegría todo lo que puedo ver es tuyo mi Señor nada ni nadie podrá separarme de ti por eso hoy es mi canto con alegría solo por ti porque me amaste primero Mi corazón agradecido por ti, Señor mi Dios, yo te ofrezco mi canto Mi Jesucristo te amo con todo el alma, solo por ti, porque me amaste primero Mi corazón agradecido por ti, Señor mi Dios, yo te ofrezco mi canto Mi Jesucristo te amo con todo el alma Solo por ti, porque me amaste primero Mi corazón agradecido por ti, Señor mi Dios, yo te ofrezco mi canto Mi Jesucristo te amo con todo el alma, solo por ti, porque me amaste primero Señor mi Dios, yo te ofrezco mi canto Seguimos, seguimos Decimos, el amor de Dios es verdadero y es eterno Me ayudan y decimos